El Melódico, Jiu Jitsu, Nevada City Record, El Melódico No me sentía nada bien, por eso salí a caminar Para aclarar mis pensamientos Y no sabía que iba a pasar Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente ahí tú estás Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente ahí tú estás Me da la sensación que en otra vida yo te conocí A lo mejor contigo yo sí fui feliz Cosa que no puedo entender Y no puedo decir por qué no tengo la oportunidad Para verte y podértelo decir Que es una locura, algo que siento por ti Duele no poder saber nada de ti Solo tus recuerdos siempre habita en mí Queriendo te encontrar para poderte enamorar Pedíte yo tu Facebook o tu número de celular Quisiera yo poder enamorarte Poderte abrazarte, quitarme estas ganas Verte yo me muero de ansiedad Quisiera yo supieras, no te dejo de pensar Quisiera yo poder enamorarte No me sentíte, no me sentía nada bien Por eso salí a caminar Para aclarar mis pensamientos Y no sabía qué iba a pasar Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente ahí tú estás Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente ahí tú estás Tú eres realmente bella Yo por ti, bajo mil estrellas Y que tú, fueras esa doncella Hermosa, preciosa, yo quiero una vida con ella Es que desde que te vi Me diste la impresión que eras para mí Yo quisiera convencerte Y que no te alejaras de mí Porque yo contigo quiero ser feliz Tú hiciste sentir algo que nadie había logrado Yo de ti estoy locamente enamorado No sé cómo lo explico, no sé lo que ha pasado Solo sé que mi cuerpo exige estar a tu lado Yo sé que tú puedes pensar muy extraño Porque nunca lo has pasado Pero esto sí es amor Es que en las noches no duermo Pensando en ti En acariciarte toda lentamente No me sentía nada bien Por eso salí a caminar Para aclarar mis pensamientos Y no sabía qué iba a pasar Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente, ahí tú estás Y yo de repente te vi ahí Sentada sonreíste, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé qué pensar Todavía en mi mente, ahí tú estás Quedándome con la duda, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé si fue por mí Quedándome con la duda, no sé si fue por mí